Ya no dudes más Ya no dudes más Si tú eres ciervo de él Ya no estoy enfermo para creer Si tú crees que enfermo estás Enfermo te quedarás Mas si crees que el Señor te sana hoy Hasta allí llegó tu enfermedad Ya no dudes más Ya no dudes más El Señor llegó tu enfermedad Ya no dudes más Ya no dudes más Ya no seres más Como Tomás Ya no dudes más Si tú eres ciervo de él Ya no estoy enfermo para creer Si el problema es financiero Solo debes te invertir En el reino de los cielos Y las puertas se van a abrir Cuando inviertes tu dinero En la obra del Señor Las ventanas de los cielos Abrirás en bendición Ya no dudes más Ya no dudes más El Señor llevó tu enfermedad Ya no dudes más Ya no dudes más Ya no seas más como Tomás Ya no dudes más Si tú eres ciervo de él Ya no estoy enfermo para creer Ya no dudes más Ya no dudes más El Señor llevó tu enfermedad Ya no dudes más Ya no dudes más Ya no dudes más Ya no seas más como Tomás Ya no dudes más Ya no dudes más El Señor llevó tu enfermedad El Señor llevó tu enfermedad Ay, pero ya no dudes más Ya no dudes más El Señor llevó tu enfermedad Ya no dudes más Ya no dudes más Ya no dudes más Si tú eres ciervo de él Ya no estoy enfermo para creer Ya no dudes más Ya no dudes más, el Señor llegó tu enfermedad Pero ya no dudes más, ya no dudes más Ya no seas más como Tomás, ya no dudes más Si tú eres siervo de él, ya no esperé para creer Pero ya no dudes más, ya no dudes más El Señor llegó tu enfermedad Ya no dudes más, ya no dudes más Ya no dudes más, ya no dudes más Si tú eres siervo de él, ya no esperé para creer